Y hola que tal mente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Antes de continuar este canal cuando llegue a 400 suscriptores Va a ser un sorteo de una camiseta de cualquier equipo colombiano La que tu quieras, si tu quieres del Junior, si tu quieres del Cali, si tu quieres Millonarios, si tu like que sea Entonces, si tu quieres estar pendiente y saber como ganarte esa camiseta Dale like a este video, suscríbete y activa la campanita para que estés atento cuando el canal llegue a 400 suscriptores Y así saber como participar y todo en el sorteo Bueno, ya sin más preámbulos, vamos a continuar con la noticia Pues eso es un rumor, pues como están viendo en la imagen en el título Pues es algo que pues la gente, las redes sociales ya están comenzando a dar como un rumorcito Que Carlos Baca por ahí está sonando para el Junior, que el Junior tiene a Carlos Baca Que el jugador tiene por ahí como... Que el jugador tiene por ahí como... Como mensajes con el equipo, que Carlitos Baca está siendo mirado por el Junior, que el jugador del Granat Y pues mi gente, es un rumorcito los cuales pues... Es un rumorcito en el cual sacan los... Las páginas de fútbol, las páginas de fichaje, las páginas... Entonces es un rumorcito el cual se está dando por ahí Que es de Carlos Baca puede... Que llegará el Junior, que Carlitos Baca puede ser nuevo jugador del Junior Que así lo va a conocer, yo no sé, ¿y quién? Entonces son rumores mi gente Ustedes saben que es un rumorcito el cual se está escuchando por ahí Pero pues no es nada concreto, fijaos, no es nada concreto Es un rumorcito Porque pues por ahí hay unas páginas que dicen Junior de... Ustedes se pueden meter, si pueden ver que digan Carlos Baca ya es nuevo jugador del Junior No, pues, nueva gran contratación del Junior de Barranquilla Entonces son gente que pues la verdad Como por ganar como visitas y todo eso Ya es el Carlos Baca como nuevo jugador del Junior de Barranquilla Pero no, mi gente, esto no es nada concreto Y pues por ahí, como les digo Hay páginas que dicen que Junior que está mirando a Carlitos Baca Que Carlitos Baca quiere venir a Junior Que, que, no, no, pues Pues la verdad para mí es algo que Junior, para pagarle a Carlos Baca Yo digo que Junior tiene Junior tiene como pagarle a Carlos Baca Eso sí Y pues yo sé que si Junior se pone a las pilas Y el jugador quiere venir Puede venir Carlos Baca al Junior Pero pues la, mi gente, Carlitos Baca Tiene un jugador, es un jugador bueno Carlos Baca cuántos años tiene? 35 años Jugador con buenos recorridos por selección Buenos recorridos por Villarreal Bueno, bueno, es un jugador como les digo Con buenos recorridos por selección Colombia Ya estuvo en el Junior Carlos Baca comenzó bien en el Junior Juega goleador del Junior Entonces pues esos son puntos positivos que uno puede decir El jugador puede venir al Junior Y pues un jugador que ya tiene 35 años El jugador tira Ah, no quiero jugar más al fútbol Vamos a retirarnos en Colombia Ahí sí se puede decir que Carlitos Baca llegue al Junior Pero pues tía no es nada concreto Tía no es nada Nada serio Y que sí, por ahí dicen Se escuchan rumorcitos que lo están mirando Y todo eso Que hay algunos acercamientos Pero como les vuelvo a repetir No se vayan a dejar confiar A decir como Carlos Baca ya no va a jugar al Junior El Junior ya tiene nuevo jugador estrella Junior ya tiene nuevo goleador Junior que tiene que No, entonces mi gente Porque es que ya hay páginas también que están diciendo Que Borja ya va a ser nuevo jugador de River Entonces a ellos decir Uy, Borja es nuevo jugador del River Vamos a decir que Carlos Baca Llegará al Junior No Entonces mi gente Tía no es nada concreto Obviamente Y aquí está hablando termita de Miguel Ángel Borja Si usted es hincha del Junior Más que todos los que escuchan las crónicas Miran a buscar Si ven un empleo a Baca con Junior Los del Junior son la mayoría Que no van a escuchar la crónica Pero también están diciendo Que Borja para el River Y pues esto no tiene nada concreto Si se previste Se escuchan rumores Que están negociaciones Pero tía no es nada concreto Y hay unas personas Que ya hacen a Borja como oficial Pero tía no es nada concreto Y como les vuelvo a seguir repitiendo Carlos Baca Tía no es nada concreto Que Carlos Baca llegue a Junior Tía no es nada serio Es por un rumor Que está sacando la gente Que Carlos Baca Está siendo mirado por Junior Eso sí Como les digo No sé nada Porque no sé nada oficial A mí no me han dicho Como Uy, a qué carnotes Mi gente Todos los que no vayan a dar Unos Ya Pues de pronto De pronto por ahí Se estarán haciendo Alguna mirada A Carlito Baca A Carlito Baca Al Junior Porque no es nada concreto Entonces bueno Mi gente Dale like Suscríbete A ti a la campanita Y si les gustó el video Igual déjenme la opinión Usted que Que jugador le gustaría Para su equipo Entonces usted me puede decir Yo hincha del Cali Me gustaría Ese hincha del Junior Que es un jugador bueno Un jugador bueno Y usted me puede decir Ay, que jugador le gustaría De su equipo Y si usted es hincha del Junior Que viste con un Que puede decir Sí, que ojalá Venga vaquita para acá Entonces bueno Mi gente Igual para los del sorteo Si usted también llegó aquí Para los del sorteito Entonces estén pendientes A ti en la campanita Y para que estén pendientes Porque Cuando llegamos a los Con 300 suscriptores Entonces ya Uy, vamos a ver Como me participo en esto En el sorteo Entonces ya yo digo Trini Estoy yo estaba Participando Cuando haga todos los pasos Cuando llegamos a los 400 suscriptores Entonces mi gente Hasta aquí el videíto Muchas gracias por llegar hasta acá Bye, bye